¡Duro! ¡Duro! ¡Duro, gordito! ¡Duro! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Duro, gordito! ¡Duro, gordito! ¡Duro! ¡Duro, gordito! ¡Duro, gordito! ¡Duro, gordito! ¡Duro! ¡Pártela de su madre! ¡Que te respete! ¡Duro! 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 Otra, 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 otra Lo están violando ¡Saca uno, cabrón! ¡Saca uno, hombre! ¡Que saca uno, ¿verdad? ¡El chino es curero! ¡El chino es curero! ¡Súbanse! ¡Súbanse, subanse, subanse, subanse! ¡Pinches huevones! ¡Selección, chino! ¡Saca uno, cabrón! ¡Eso duro, duro, duro! ¡No, no, no, no! ¡Síguelo, síguelo! ¡Échale, gordito, échale! ¡Eso! ¡Súbelo, chino! ¡Súbelo, súbelo! ¡Muente, muente! ¡Vale, chino, chino! ¡Vale, burra! ¡Órale, chino, que ya se desconectaron los dos que me estaban viendo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso, pobre, aquí lo duro, duro! ¡Vale, chino, chino! ¡Vale! ¡Vale, chino! ¡Vale, chino! ¡Vale! ¡Estás cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Tudo! ¡Tudo! ¡Duro, gordito, duro! ¡Duro, gordito! ¡Duro! ¡Vale! ¡Vale, chino, que ya se acuerda! ¡Vale, chino! ¡Eso, como se llame, ese hijo de la chingada! ¡Una porra para chino! ¡Una porra para chino! ¡Una porra para álder, perrito! ¡Innatural! ¡Lacido, cubrido! ¡Hora, cubrido! ¡Lacido! ¡Sí, se da pude! ¡Sí, se da pude! ¡Muente, te doy! 1 y 1, Carlos 1 y 1 1 y 1 1 y 1, Carlos 1 y 1 déjalo, solta wey 1 y 1 1 y 1, Carlos 1 y 1 dale, dale 3, 7 dale, pareja dale, lo dale, lo dale, lo ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¡cuarto! ¡Técnicos, técnicos! ¡Quítenle la máscara! ¡Está bien, culero! ¡Otra, otra, otra! ¡Tecano! 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 ¡Échalo! 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 ¡Rómpelo! ¡Rómpelo! ¡Vamos! ¡Súbete! Métete, pinche cornudo, culero. Menos yo. Pechinha, suma la al referee, es más. A huevo. ¡Ya no salí! ¡Culero! Vamos a ver. Vamos a hacer pesadillas, cabrón. Lo vas a hacer parir, culero. ¡Duro, gordito! ¡Duro, duro! ¡Duro! ¡Duro, gordito! ¡Pártele, su madre! ¡Duro, duro, duro! ¡Vamos, joven! ¡Rúmpale, su madre! ¡Sí, se puede! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Vuelo! 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 ¡A huevo! Se le bajó el azúcar al bolito. Eso es duro, 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 duro. Le cuentas con hueva, chulo. Duro, 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 duro. ¡Nada, nada! ¡Pinche chino ya se cansó más que los luchadores! ¡Ya deja el cigarro! ¡Se acabó, se acabó! ¡Se acabó! ¡Rudas, rudas! ¡Rudas, rudas! ¡Ahí está, señores! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Búsquense un colchón, culeros! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ahorita, compártelo! ¡Bien, bien, bien! ¡Se vio! Unas palabras que nos puedes decir para el público que nos estará viendo en YouTube. ¡Que somos los más chingones! ¡Y vengo por más cosas! ¡A huevo!